La Bartolina se ubica en Matamoros, en la frontera entre este país y Estados Unidos, y que por muchos años fue utilizada por integrantes de la delincuencia organizada. La Comisión Nacional de Búsqueda informó que ahí se habían recolectado media tonelada de fragmentos de osamentas. En agosto de este año, Delia Quiroa, representante del colectivo 10 de marzo, pidió en un video autorización a la delincuencia para ingresar a este predio y buscar a los desaparecidos. Aunque nunca hubo una respuesta oficial, este hecho permitió que el 12 de agosto colectivos de Tamaulipas recorrieran en este punto, donde encontraron restos óseos, zapatos y hasta un cartucho percutido. Delia, quien junto con su madre, Rosa Isela, busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa en el 2014, destacó que armarse de valor para grabar el video e ingresar al predio ha cambiado todo. Pues mira, hemos tenido buenos resultados a partir de ese video. Una, porque la principal de todas es que ellos tenían más de cinco años trabajando ese predio y no se sabía si había perfiles genéticos y mucho menos si había positivos. Si no nos hubiéramos animado a hacer eso, ahorita no tuviéramos nada de esto. Y quién sabe si realmente lo fueran a hacer. Yo pienso que no, porque hay mucha falta de voluntad. Destacó que la movilización de los colectivos presionó para que las autoridades establecieran acuerdos en los que se comprometieron a realizar una diligencia permanente en el lugar, por lo que los restos de una persona ya fueron identificados en la Bartolina. De bueno, casi cinco meses que se les obligó a trabajar por la exhibida que les dimos con ese video de pedir permiso al crimen organizado, pues se tienen 220 perfiles ya oficialmente y un positivo. Para eso nosotros es un gran avance. A raíz de esto, 20 víctimas se decidieron a denunciar la desaparición de sus familiares. Gente que la que tenía más tiempo sin denunciar eran 11 años, que ya no había denunciado, la ayudamos, la apoyamos, denunció. También se capacitaron 25 víctimas que aprendieron a hacer bisutería. En el lapso en el que estábamos despertando, pues las capacitamos. De esas 25, cinco realmente y están obteniendo un ingreso de eso. Destacó que derivado de la toma de las oficinas del gobernador, realizada en septiembre, por parte de Madres Buscadoras, se otorgaron cinco becas a jóvenes cuyos padres tienen reporte de desaparición. Reveló que la noticia del ingreso de buscadores a la Bartolina se internacionalizó, por lo que consideró que esto pudo haber influido en que el Comité contra la Desaparición de la Organización de las Naciones Unidas se reunieran con colectivos buscadores de México del 15 a 27 de noviembre de este 2021. Porque la información que nosotros teníamos era de que ellos iban a venir hasta el próximo año. Yo siento que se empezó a hacer ruido porque salieron notas en Holanda, en España, de lo del permiso a los nacos, se empezó a salir por todos lados. Como esa noticia llegó hasta la Unión Europea, pues ellos empezaron a ver y dijeron, pues vamos a ir, porque fue de repente. Incluso siento que sí sirvió como medio de presión, que la nota haya sido tan viral. Señaló que algunos colectivos se están movilizando para motivar la acción de búsqueda que tanto le reclaman a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Los medios, ustedes, al estarnos acompañando y al estar difundiendo esta situación, pues se visibilizó el tema y ya hemos visto que más colectivos también se han animado a hacer actividades que no hacían. Por ejemplo, las de Guanajuato, que hicieron lo de las pozas afuera del Palacio Nacional. Añadió que el tema de desaparecidos no debe permanecer enterrado, opaco, puesto que es tan real que en Tamaulipas se buscan al más de 11.000. La autoridad no quiere brindar información, no quiere transparentar ellos sus actividades, o sea, todo lo mantienen con mucho sigilo y hay cosas que sí se le debe de informar a la gente porque están preocupados. Quiroa, quien tiene muchos proyectos para el 2022, afirmó que, lamentablemente, en México perder a un ser querido sin rastro alguno es algo que a cualquiera le puede pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!